El sonido de Don Osvaldo El sonido de Don Osvaldo El sonido de Don Osvaldo En la tarde que en tu sombra se moría Buena vez que nos dimos el adiós Mi tristeza profunda no veía Y al marcharte sonreía volcón Y la desolación mirándote para ti Quebraba de moción mi pobre amor El sonido de Don Osvaldo El sonido de Don Osvaldo El sonido de Don Osvaldo Sobre el tiempo transcurrido Vive siempre en mí Y estos campos que nos dieron Juntos sonreí Me preguntan Si en tu espíritu Me culo de ti Y entre los vientos Se van mis quejas Muriendo a lejos Buscándote Mientras que lejos Otros brazos Y otros huesos Me aprisionan Y me dicen Que ya nunca te volvén Que ya nunca te volvén Y entre los vientos Y entre los vientos Se van mis quejas Muriendo a lejos Buscándote Mientras que lejos Otros brazos Y otros huesos Me aprisionan Y me dicen Que ya nunca te volvén Que ya nunca te volvén simulator Zoo Tijo Clear Hay Tcht